2017 XEBT Y los hermanos Sibilla Europeza Presentan Son las 7 en punto de la mañana Esto es Telerreportaje edición 21.284 Otra vez el Transbus 8 unidades más de la línea de transporte Se incendiaron esta madrugada En el aparcamiento de la colonia Miguel Hidalgo La situación se reportó Controlada por Protección Civil Será la Fiscalía del Estado la que Determine las causas del incendio De los autobuses que ya no prestaban el servicio Abundó Protección Civil Se asoma la crisis en el Cobatab Más de 2.000 maestros adheridos Al Cicobatab Podrían quedarse sin servicio médico del ICED Del próximo año Debido a que la dirección no ha pagado Las cuotas respectivas Acusaron los afectados Ante ello Nuevas movilizaciones realizarían Los trabajadores del Cicobatab El próximo lunes El colegio de bachilleros Tampoco ha pagado la caja de ahorro Y el estímulo al desempeño docente Sostuvieron La dirección general del Cobatab Reconoció los adeudos a los sindicalizados El problema dijo Lo padecen los colegios de bachilleros Del país Alrededor de 100 millones de pesos A deuda el Cobatab Alicet Por el servicio médico Para los trabajadores El subsistema Se está planteando la necesidad A la Secretaría de Finanzas Manifestó Jaime Mieriterán Desalojados por antimotines Fueron varios pochimovilistas Que ayer bloquearon Por más de tres horas La carretera Villhermosa A la altura de Pomoca 589 infracciones Ha aplicado la PEC En lo que va de diciembre El uso del celular Y estacionarse En lugar prohibido Son las causas más comunes El cuerpo de uno de los pasajeros De una avioneta Que cayó en Minatitlán Fue localizado en Cárdenas Por unos pescadores Confirmó la unidad especializada De comunicación Sobre seguridad pública De la gubernatura José Juan Frías Ramón Fue nombrado nuevo director De seguridad pública En Tacotalpa Tabasco podría mantenerse En el primer lugar nacional En desempleo Para el 2017 Admitió el secretario De Desarrollo Económico David Gustavo Rodríguez Por falta de celebridad Del gobierno federal En los trámites No se cumplió Con el otorgamiento Del 50% de créditos Para la reactivación económica Manifestó además La SDE En contra del aumento Al pasaje Del transporte público urbano Se mostró El diputado local Marco Rosendo Medina El gobierno Debió recortar Sus gastos de operación Y no golpear A los ciudadanos Se expresó Su rechazo Al alza de las gasolinas Mostraron los legisladores Locales priistas Adrián Hernández Balboa Y Jorge Lazo No es una medida Que deba aplaudirse Señalaron Por cierto Que el dirigente Nacional del PRI Enrique Ochoa Señaló que nadie Debe usar el tema Del alza En el precio De las gasolinas Como una bandera Política y populista Llamó a los partidos De oposición A no promover El encono social Un incremento En algunos productos Principalmente De la canasta básica Preven locatarios Del mercado Pino Suárez Para el 2017 Ante el alza A la gasolina En un 60% Estimó la unión De camionetas De carga Podría bajar Por lo mismo La demanda De sus servicios Y se mantendrá El precio De la tortilla Los industriales De la masa Y la tortilla Adelantaron Que en los primeros días De 2017 Firmarán un convenio Con un nuevo proveedor De harinas Que les permitirá Mantener el precio Hasta febrero O marzo Preven los locatarios Del Pino Suárez De su reubicación Al mercado temporal Consideran Que la obra Lleva un avance Del 85% Y no de 98% Como estiman Las autoridades El alcalde De Macuspana José Eduardo Rovirosa Si ordenó Destituirlos De la regiduría Pero es ilegal Porque no es su empleada Denunció la regidora Mónica Rodríguez Potenciano Fuertes precipitaciones De hasta 50 milímetros Y un descenso Importante En las temperaturas Podrían sentirse Hoy en Tabasco Por el frente frío Número 18 Según la Conagua El gobierno Del presidente Barack Obama Anunció la expulsión De 35 espías rusos Con pasaporte diplomático Así como sanciones Contra funcionarios De inteligencia Y la clausura De dos instalaciones rusas En Maryland Y Nueva York El anuncio Provocó una airada reacción Del gobierno ruso Que prometió Represalias propias Aquí están los deportes Lionel Messi Fue nombrado El mejor creador De juego Del 2016 El Chicharito Hernández Estaría en la mira Del Chelsea Mientras tanto Luis Miguel Salvador Se despidió del Monterrey Como presidente deportivo En su lugar quedó Duilio Davino Chivas goleó 9 por 0 A Coraz Tepic En duelo amistoso Mientras tanto En el fútbol de Portugal El Porto empató 1 con el Feirense Y el Benfica Derrotó al Pacos de Ferreira Un gol por 0 Raúl Jiménez Salió del encuentro Por molestia Rubén Zambues Ahora es Diablo Rojo Del Toluca En la Liga Mexicana Del Pacífico Culiacán derrotó A Jalisco 6 carreras A 5 Navajo A 12 A 7 Los Mochis Obregón 11 a 4 Mazotlán Y Hermosillo Derrotó A Mexicali 8 carreras Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México